En la ciudad el sol se va, las luces brillan sin parar Nosotros dos sin miedo a volar, en este viaje a soñar El viento juega con tu pelo, risas que rompen el silencio Tómame la mano sin decir nada, vamos a escribir nuestra jornada Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja Miremos hacia el horizonte, donde el cielo y el mar se tocan Olvidemos las cosas graves, y que la tranquilidad nos envuelva Las dudas son como el viento, que nunca las podemos ver Pero somos fuertes en el intento, nuestro camino lo vamos a tejer Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar En la ciudad del sol se va Las luces brillan sin parar Nosotros dos sin nada volar Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar En este viaje a soñar El viento juega con tu pelo Risas que rompen el silencio Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar Vamos a escribir nuestra jornada Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar Música Música Miremos hacia el horizonte Donde el cielo y el mar se tocan Olvidemos las cosas graves Y que la tranquilidad nos envuelva Las tumbas son como el viento Que nunca las podemos ver Pero somos fuertes en el intento Nuestro camino lo vamos a tejer Amor y vida sin complicar De la certeza no hay que pensar Los días cortos, noches largas En este momento todo encaja Amor y vida sin complicar Relájate, no hay que pensar Los días cortos, noches largas En este momento todo encaja Recuerdo el día en que te vi Tu risa me llevó hasta el cielo Nunca pensé que al fin Tu avión sería mi duelo Promesas bajo la luna Palabras que ya no hay Te busqué en cada esquina Pero no volviste más Primer amor, primer dolor Trozos de un sueño roto Corazones que se pierden En el mar de la juventud Tus cartas guardo aún Llenas de dulces mentiras Cierro los ojos y estoy viviendo Viviendo en unas fantasías Es difícil olvidar La primera vez que caes Amor de juventud Duele más de lo que sabes Primer amor, primer dolor Trozos de un sueño roto Corazones que se pierden En el mar de la juventud Es difícil olvidar La primera vez que caes Amor de juventud Amor de juventud Duele más de lo que sabes Primer amor, primer dolor Trozos de un sueño roto Corazones que se pierden En el mar de la juventud El mar de la juventud ComerIndian En el mar de la juventud Verde de juventud Concercer Chong Impliños que se pierden En el mar de la juventud En el mar de la juventud Recuerdo el día en que te vi Tu risa me elevó hasta el cielo Nunca pensé que al fin Tu adiós sería mi duelo No me sabes bajo la luna Palabras que ya no hay Te busqué en cada esquina Pero no volviste más Primer amor Primer dolor Trotó sin sueño Por razones que Se queden en el mar De la juventud Tu es catasmado aún Llenas de dulces mentiras Cierro los ojos y estoy Viviendo en nuestras fantasías Es difícil olvidar Es difícil olvidar La primera vez que caes El amor de juventud Puede más de lo que sabes Primer amor Primer amor Primer dolor Tocó sin sueño Corazones que Sé que se queden en el mar De la juventud Tocó sin sueño Tu amén Tu amén Tu amén Tu amén Tú Tu amén Tú ¡Gracias! Un mundo distinto, manos que tiemblan, ojos que brillan Palabras torpes, llenas de sentido Promesas en susurros que nunca se olvidan Oh, dime amor, tan dulce y sincero Nos hace soñar y nos lleva al cero Oh, primer amor, tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un modo entero Paseos al parque y besos en la esquina Horas en el teléfono sin despedida Canciones dedicadas que el viento arruina Estos son los días que la vida ilumina Sonrisas nerviosas en cada encuentro La magia en el aire en cada momento Perdidos en sueños construimos un cuento Donde el primer amor es todo el aliento Oh, dime amor, tan dulce y sincero Nos hace soñar y nos lleva al cielo Oh, dime amor, tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un modo entero Oh, dime amor, tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un modo entero Oh, dime amor, tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un modo entero Oh, dime amor, tan puro y verdadero Verán tiempos locos sin saber qué hacer Corazones latiendo tan fuerte que duele Miradas cruzadas, esclavos del querer Secretos en cartas y risas que envuelven Cada toque suave es un mundo distinto Manos que tiemblan, ojos que brillan Palabras torpes llenas de sentido Promesas en susurros que nunca se olvidan Oh, dime amor, tan dulce y sincero Nos hace soñar y nos lleva al cielo Oh, dime amor, tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un modo entero Oh, dime amor, tan puro y verdadero Oh, dime amor, tan dulce y sincero Nos hace soñar y nos lleva al cielo Oh, dime amor, tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un modo entero Paseos al parque y besos en la esquina Horas en el teléfono sin despedida Canciones dedicadas que el viento arruina Estos son los días que la vida ilumina Sonrisas nerviosas en cada encuentro La magia del aire en cada momento Perdidos en sueños construimos un cuento Donde el primer amor es todo el aliento Oh, dime amor, tan dulce y sincero Nos hace soñar y nos lleva al cielo Oh, dime amor, tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un modo entero Oh, dime amor, tan dulce y sincero Oh, dime amor, tan dulce y sincero Nos hace soñar y nos lleva al cielo Oh, dime amor, tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un modo entero Perdí mi primer amor bajo el cielo gris Llevándole al alba un hueco sin fin Pero aún había esperanza en mi corazón Buscaré una segunda oportunidad en el amor Recuerdo sus palabras con un eco lejano La promesa rota, el sueño en vano Sigo caminando ante sombras y luz Que mi corazón abre y me dé el impulso Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva ley Entre las ruinas construyo mi fe Con cada paso renuevo mi ser El sol se alza y me guía en la mar A un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar Y en el horizonte veo claro el destino Un abrazo sincero Un futuro divino Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva ley Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva ley Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva ley Oh, 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 oh Alegría Oh, 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 oh Perdí mi primer amor bajo el cielo gris, llevando en el alma un hueco sin fin Pero aún hay esperanza en mi corazón, buscaré una segunda oportunidad en el amor Recuerdo sus palabras como un eco lejano, la promesa rota y el sueño en vano Sigo caminando entre sombras y luz, que mi corazón hable y me dé el impulso Amor que se fue, amor que vendrá, la vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría, seguiré luchando por una nueva alegría Entre las ruinas construyo mi fe, con cada paso renuevo mi ser El sol se alza y me guía en la mar, a un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar, las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino, un abrazo sincero, un futuro divino Amor que se fue, amor que vendrá, la vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría, seguiré luchando por una nueva alegría ¡Una nueva alegría! Entre las ruinas construyo mi fe, con cada paso renuevo mi ser El sol se alza y me guía la mar, a un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar Aprendí a caer para volver a levantar, las heridas sanan aunque muevo mi ser El sol se alza y me guía la mar, a un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar, las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino, un abrazo sincero, un futuro divino Aprendí a caer para volver a levantar, las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino, un abrazo sincero, un futuro divino Caminemos juntos bajo el cielo sin final Compartimos risas que el viento llevará Cada paso un eco en el vasto corazón Tiempos de aventura y de revelación Las noches de verano, bajo la luna un azul Sueños despertados en un mundo tan común No haces miedos rotos, en el brazo corazón Cantando el destino que vendrá Vida en canciones que nunca va a parar Historias en versos que el alma va a contar Somos melodías juntos en este viaje Dos corazones creando el paisaje Explorando el mundo sin mapa en las manos Cada rincón del alma juntos navegamos Momentos que guardo en mi memoria fiel Tu voz guía que alienta un faro, un laurel Las tormentas llegan también para enseñar Que en la adversidad encontramos brillar Récondos unidos en fortaleza y luz Nada nos detiene, somos tú y yo Vida en canciones que nunca va a parar Historias en versos que el alma va a contar Somos melodías juntos en este viaje Dos corazones creando el paisaje Uh, 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 uh Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. Todo el paisaje. Caminamos juntos bajo cielos sin final, compartimos risas que el viento llevará. Cada paso un eco en el vasto corazón, tiempos de aventura y de revelación. Las noches de verano bajo la luna azul, sueños despertados en un mundo tan común. Nuestros miedos rotos en mil pedazos van, cantando al destino que vendrá. Vida en canciones que nunca va a parar, historias en versos que el alma va a contar. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. Explorando el mundo sin mapa en las manos, cada rincón del alma juntos navegamos. Momentos que guardo en mi memoria fiel, tu voz guía que alienta un faro, un laurel. Las tormentas llegan también para enseñar que en la tercera nave encontramos privada. Recuerdos unidos en fortaleza y luz, nada nos detiene, somos tú y yo. Vida en canciones que nunca va a parar, historias en versos que el alma va a contar. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. Vida en canciones que nunca va a parar, historias en versos que el alma va a contar. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. En la ciudad el sol se va, las luces brillan sin parar, nosotros dos sin miedo a volar, en este viaje a soñar. El viento juega con tu pelo, risas que rompen el silencio, tómame la mano sin decir nada, vamos a escribir nuestra jornada. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Miremos hacia el horizonte donde el cielo y el mar se tocan, olvidemos las cosas graves y que la tranquilidad nos envuelva. Las dudas son como el viento, las dudas son como el viento, que nunca las podemos ver, pero somos fuertes en el intento, nuestro camino lo vamos a tejer. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar. Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, los días cortos. Es difícil olvidar, la primera vez que caes, amor de juventud, duele más de lo que sabes. Tener amor, tener dolor, trozos de un sueño roto, corazones que se queden en el mar de la juventud. Amor y vida sin complicar, los días cortos. Amor y vida sin complicar, los días cortos. Amor y vida sin complicar, los días cortos. Pero no volviste más Viene el amor Viene el valor Tocó si un sueño rotó Corazones que se queden En el mar de la juventud Tus cartas guardo aún Llenas de dulces mentiras Cierro los ojos y estoy Viviendo en nuestras fantasías Es difícil olvidar La primera vez que estás Amor de juventud Viene más de lo que sabes Primer amor Primer dolor Tocos de un sueño rotó Corazones que se pierden En el mar de la juventud Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Horas en el teléfono sin despedida Canciones dedicadas que el viento arruina Estos son los días que la vida ilumina Sonrisas nerviosas en cada encuentro La magia en el aire en cada momento Perdidos en sueños construimos un cuento Donde el primer amor es todo el aliento Oh, primer amor tan dulce y sincero Nos hace soñar y nos lleva al cielo Oh, primer amor tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un momento entero Oh, primer amor tan puro y verdadero Nos hace soñar y nos lleva al cielo Oh, primer amor tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un momento entero Oh, primer amor tan puro y verdadero Secretos en cartas y risas que envuelven Cada toque suave es un mundo distinto Manos que tiemblan, ojos que brillan Palabras torpes llenas de sentido Promesas en susurros que nunca se olviden Oh, primer amor tan dulce y sincero Nos hace soñar y nos lleva al cielo Oh, primer amor tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un momento entero Oh, primer amor tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un momento entero Paseos al parque y besos en la esquina Horas en el teléfono sin despedida Canciones dedicadas que el viento arruina Estos son los días que la vida ilumina Sonrisas nerviosas en cada encuentro La magia del aire en cada momento Perdidos en sueños construimos un cuento Donde el primer amor es todo el aliento Oh, primer amor tan dulce y sincero Nos hace soñar y nos lleva al cielo Oh, primer amor tan puro y verdadero Nos cambia la vida de un momento entero Oh, primer amor tan puro y verdadero Oh, primer amor tan puro y verdadero El amor tan dulce y sincero nos hace soñar y nos lleva al cielo El primer amor tan puro y verdadero nos cambia la vida de un modo eterno Perdí mi primer amor bajo el cielo gris Llevando en el alba un hueco sin fin Pero aún había esperanza en mi corazón Buscaré una segunda oportunidad en el amor Recuerdo sus palabras como un eco lejano La promesa rota, el sueño en vano Sigo caminando entre sombras y luz que mi corazón abre y me dé el impulso Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Entre las ruinas construyo mi fe Con cada paso renuevo mi ser El sol se alza y me guía en la mar A un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino Un abrazo sincero Un futuro divino Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Oh, 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 oh ¿Cuál es el día? La oportunidad en el amor Recuerdo sus palabras como un eco lejano La promesa rota y el sueño en vano Sigo caminando entre sombras y luz Que mi corazón hable y me dé el impulso Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Entre las ruinas construyo mi fe Con cada paso renuevo mi ser El sol se alza y me guía en la mar A un puerto de amor donde pueda sanar Aprende a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino Un abrazo sincero, un futuro divino Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Una nueva alegría Entre las ruinas construyo mi fe Con cada paso renuevo mi ser El sol se alza y me guía en la mar A un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan a un nuevo mi ser Las heridas sanan a un nuevo mi ser El sol se alza y me guía en la mar A un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino Un abra olido Un abrazo sincero, un futuro divino Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino Un abra olido Un abrazo sincero, un futuro divino Caminamos juntos Bajo cielo sin final Compartimos risas que el viento llevará Cada paso un eco En el vasto corazón Tiempos de aventura y de revelación Las noches de verano Bajo ya luna un azul Sueños despertados en un mundo tan común Nuestros miedos rotos En mi brazo corazón Cantando al destino que vendrá Vida en canciones que nunca va a parar Historias en versos que el alma va a contar Somos melodías juntos Somos melodías juntos en este viaje Dos corazones creando el paisaje Explorando el mundo sin matar las manos Cada rincón del alma juntos navegamos Momentos que guardo en mi memoria fiel Tu voz guía que alienta un faro Un laurel Las tormentas llegan también para enseñar Que en la adversidad encontramos brillar Recuerdos unidos en fortaleza y luz Nada nos detiene Somos tú y yo Vida en canciones que nunca va a parar Historias en versos que el alma va a contar Somos melodías juntos en este viaje Dos corazones creando el paisaje Uh, 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 uh Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. Un olor paisaje. Caminamos juntos bajo cielos sin final, compartimos risas que el viento llevará. Cada paso un eco en el vasto corazón, tiempos de aventura y de revelación. Las noches de verano bajo la luna azul, sueños despertados en un mundo tan común. Nuestros miedos rotos en mil pedazos van, cantando al destino que vendrá. Vida en canciones que nunca va a parar, historias en versos que el alma va a contar. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. Explorando el mundo sin mapa en las manos, cada rincón del alma juntos navegamos. Momentos que guardo en mi memoria fiel, tu voz guía que alienta, un faro, un laurel. Las tormentas llegan también para enseñar que en la tercera vez encontramos privada. Recuerdos unidos en fortaleza y luz, nada nos detiene, somos tú y yo. Vida en canciones que nunca va a parar, historias en versos que el alma va a contar. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones flores creando el paisaje. Vida en canciones que nunca va a parar, historias en versos que el alma va a contar. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones flores creando el paisaje. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones flores creando el paisaje. En la ciudad el sol se va, las luces brillan sin parar, nosotros dos sin miedo a volar, en este viaje a soñar. El viento juega con tu pelo, risas que rompen el silencio, tómame la mano sin decir nada, vamos a escribir nuestra jornada. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Miremos hacia el horizonte, donde el cielo y el mar se tocan, olvidemos las cosas graves y que la tranquilidad nos envuelva. Las dudas son como el viento, las dudas son como el viento, que nunca las podemos ver, pero somos fuertes en el intento, nuestro camino lo vamos a tejer. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos no hay que pensar, Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar, relájate no hay que pensar, los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Amor y vida sin complicar Pero hace tiempo hay que pensar Los días cortos, noches largas En este momento todo encaja Amor y vida sin complicar Relájate, no hay que pensar Los días cortos, noches largas En este momento todo encaja Recuerdo el día en que te vi Tu risa me elevó hasta el cielo Nunca pensé que al fin Tu avión sería mi vez Promesas bajo la luna Palabras que ya no hay Te busqué en cada esquina Pero no volviste más Primer amor, primer dolor Trozos de un sueño roto Corazones que se pierden En el mar de la juventud Tus cartas guardo aún Llenas de dulces mentiras Cierro los ojos, cierro los ojos Viviendo en más fantasías Es difícil olvidar La primera vez que caes Amor de juventud Que te duele más Que duele más de lo que sabes Primer amor, primer dolor Trozos de un sueño roto Corazones que se pierden En el mar de la juventud Es difícil olvidar La primera vez que caes La primera vez que caes Amor de juventud Duele más de lo que sabes Primer amor, primer dolor Trozos de un sueño roto Corazones que se pierden En el mar de la juventud Corazones que se pierden Recuerdo el día en que te vi Tu risa me elevó hasta el cielo Nunca pensé que al fin Tu adiós sería mi duelo Tu adiós sería mi duelo El amor, primer dolor Trozos de un sueño roto Corazones que se pierden En el mar de la juventud Tus cartas Tus cartas guardo aún Llenas de dulces mentiras Cierro los ojos y estoy Viviendo en nuestras fantasías Es difícil olvidar La primera vez que caes La primera vez que caes La primera vez que caes Amor de juventud Duele más de lo que sabes Dime amor, primer dolor Dime amor, primer dolor Tocos de un sueño roto Corazones que se pierden En el mar de la juventud ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Un mundo distinto, manos que tiemblan, ojos que brillan, palabras torpes, llenas de sentido, promesas en susurros que nunca se olvidan. Oh, primer amor tan dulce y sincero, nos hace soñar y nos lleva al cielo. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Paseos al parque y besos en la esquina, horas en el teléfono sin despedida. Canciones dedicadas que el viento arruina, estos son los días que la vida ilumina. Sonrisas nerviosas en cada encuentro, la magia en el aire en cada momento. Perdidos en sueños construimos un cuento donde el primer amor es todo el aliento. Oh, primer amor tan dulce y sincero, nos hace soñar y nos lleva al cielo. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Secretos en cartas y risas que envuelven, cada toque suave su mundo distinto. Manos que tiemblan, ojos que brillan, palabras torpes llenas de sentido. Promesas en susurros que nunca se olviden. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Paseos al parque y besos en la esquina, horas en el teléfono sin despedida. Canciones dedicadas que el viento arruinar, estos son los días que la vida ilumina. Sonrisas nerviosas en cada encuentro, la magia del aire en cada momento. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Ahori, gran amor tan puro y verdadero, aunque curo y verdadero. Ahori, gran amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo sus palabras como un eco lejano La promesa rota, el sueño en vano Sigo caminando entre sombras y luz Que mi corazón habla y me dé el impulso Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva ley Entre las ruinas construyo mi fe Con cada paso renuevo mi ser El sol se alza y me guía en la mar A un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino Un abrazo sincero, un futuro divino Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva ley Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva ley Seguiré luchando por una nueva ley Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva ley Oh, 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 alegría Perdí mi primer amor bajo el cielo gris Llevando en el alma un hueco sin fin Pero aún hay esperanza en mi corazón Buscaré una segunda oportunidad en el amor Recuerdo sus palabras como un eco lejano La promesa rota y el sueño en vano Sigo caminando entre sombras y luz Que mi corazón hable y me dé el impulso Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Entre las ruinas construyo mi fe Con cada paso renuevo mi ser El sol se alza y me guía en la mar A un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino Un abrazo sincero, un futuro divino Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Seguiré luchando por una nueva alegría Por una nueva alegría Una nueva alegría Entre las ruinas construyo mi fe Con cada paso renuevo mi ser El sol se alza y me guía la mar A un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino Un abrazo sincero, un abrazo sincero, un futuro divino Aprendí a caer para volver a levantar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino Un abrazo sincero, un abrazo sincero, un futuro divino Caminamos juntos Bajo cielo sin final Compartimos risas que el viento llevará Cada paso un eco en el vasto corazón Tipos de aventura y de revelación Las noches de verano Bajo la luna un azul Sueños despertados en un mundo tan común No haces miedos rotos en el vasto corazón Cantando el destino que vendrá Piden canciones que nunca va a parar Historias en versos que el alma va a contar Somos melodías juntos en este viaje Dos corazones creando el paisaje Explorando el mundo sin mapa en las manos Cada rincón del alma juntos navegamos Momentos que guardo en mi memoria fiel Tu voz guía que alienta un faro, un laurel Las tormentas llegan también para enseñar Que en la adversidad encontramos brillar Recuerdos unidos en fortaleza y luz Nada nos detiene, somos tú y yo Vida en canciones que nunca va a parar Historias en versos que el alma va a contar Somos melodías juntos en este viaje Dos corazones creando el paisaje Uh, 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 uh Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. Todo el paisaje. Caminamos juntos bajo cielos sin final, compartimos risas que el viento llevará. Cada paso un eco en el vasto corazón, tiempos de aventura y de revelación. Las noches de verano bajo la luna azul, sueños despertados en un mundo tan común. Nuestros miedos rotos en mil pedazos van, cantando al destino que vendrá. Vida en canciones que nunca va a parar, historias en versos que el alma va a contar. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. Explorando el mundo sin mapa en las manos, cada rincón del alma. Juntos navegamos momentos que guardo en mi memoria fiel. Tu voz tira que alienta un faro, un laurel. Las tormentas llegan también para enseñar que en la persinade encontramos privas. Recuerdos unidos en fortaleza y luz. Nada nos detiene, somos tú y yo. Vida en canciones que nunca va a parar, historias en versos que el alma va a contar. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. Vida en canciones que nunca va a parar, historias en versos que el alma va a contar. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje. En la ciudad el sol se va, las luces brillan sin parar. Nosotros dos sin miedo a volar, en este viaje a soñar. El viento juega con tu pelo, risas que rompen el silencio. Tómame la mano sin decir nada, vamos a escribir nuestra jornada. Amor y vida sin complicar, relájate, no hay que pensar. Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Miremos hacia el horizonte, donde el cielo y el mar se tocan. Olvidemos las cosas graves y que la tranquilidad nos envuelva. Las dudas son como el viento, que nunca las podemos ver. Pero somos fuertes en el intento, nuestro camino lo vamos a tejer. Amor y vida sin complicar, relájate, no hay que pensar. Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja. Uh, 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 uh Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja Amor y vida sin complicar, relájate, no hay que pensar Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja En la ciudad el sol se va, las luces brillan sin parar Nosotros dos sin miedo a volar, en este viaje a soñar El viento juega con tu pelo, risas que rompen el silencio Tómame la mano sin decir nada, vamos a escribir nuestra jornada Amor y vida sin complicar, relájate, no hay que pensar Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja Miremos hacia el horizonte, donde el cielo y el mar se tocan Olvidemos las cosas graves y que la tranquilidad nos envuelva Las tumbas son como el viento, que nunca las podemos ver Pero somos fuertes en el intento, nuestro camino lo vamos a tejer Amor y vida sin complicar, relájate, no hay que pensar Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja Amor y vida sin complicar, relájate, no hay que pensar Los días cortos, noches largas, en este momento todo encaja Recuerdo el día en que te vi, tu risa me elevó hasta el cielo Pero nunca pensé que al fin tu avión sería mi dueño Promesas bajo la luna, palabras que ya no hay Te busqué en cada esquina, pero no volviste más Primer amor tiene dolor, trozos de un sueño roto Corazones que se pierden en el mar de la juventud Tus cartas guardo aún, llenas de dulces mentiras Cierro los ojos, cierro los ojos estoy, viviendo en más fantasías Es difícil olvidar, la primera vez que caes Amor de juventud, duele más de lo que sabes Primer amor tiene dolor, trozos de un sueño roto Corazones que se pierden en el mar de la juventud Es difícil olvidar La primera vez que caes Amor de juventud, duele más de lo que sabes Primer amor tiene dolor, trozos de un sueño roto Corazones que se pierden en el mar de la juventud Corazones que se pierden en el mar de la juventud Corazones que se pierden en el mar de la juventud Corazones que se pierden en el mar de la juventud Corazones que se pierden en el mar de la juventud Corazones que se pierden en el mar de la juventud Corazones que se pierden en el mar de la juventud Corazones que se pierden en el mar de la juventud Corazones que se pierden en el mar de la juventud Tu risa me elevó hasta el cielo Nunca pensé que al fin Tu adiós sería mi duelo Promesas bajo la luna Palabras que ya no hay Te busqué en cada esquina Pero no volviste más Primer amor Primer valor Trozos de un sueño roto Corazones que se pierden En el mar de la juventud Tu es catasmado aún Llenas de dulces mentiras Cierro los ojos y estoy Viviendo en nuestras fantasías Es difícil olvidar La primera vez que estás Amor de juventud Puede más de lo que sabes Primer amor Primer dolor Trozos de un sueño roto Corazones que se pierden De un animal De una juventud En optimal себя De una juventud Para un animal Y Canter Corazones Son sublim Creta Paso con un animal Pero no te piensos Pod Gracias por ver el video. Un mundo distinto, manos que tiemblan, ojos que brillan, palabras torpes, llenas de sentido, promesas en susurros que nunca se olvidan. Oh, primer amor tan dulce y sincero, nos hace soñar y nos lleva al cielo. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Paseos al parque y besos en la esquina, horas en el teléfono sin despedida. Canciones dedicadas que el viento arruina, estos son los días que la vida ilumina. Sonrisas nerviosas en cada encuentro, la magia en el aire en cada momento. Perdidos en sueños construimos un cuento donde el primer amor es todo el aliento. Oh, primer amor tan dulce y sincero, nos hace soñar y nos lleva al cielo. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Secretos en cartas y risas que vuelven, cada toque suave su mundo distinto. Manos que tiemblan, ojos que brillan, palabras torpes llenas de sentido. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Paseos al parque y besos en la esquina, horas en el teléfono sin despedida. Canciones dedicadas que el viento arruina, estos son los días que la vida ilumina. Sonrisas nerviosas en cada encuentro, la magia del aire en cada momento. Perdidos en sueños construimos un cuento, donde el primer amor es todo el aliento. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Un futuro divino. Amor que se fue, amor que vendrá, la vida me enseña que no debo parar. Cada lágrima me trae sabiduría. Seguiré luchando por una nueva alegría. Amor que se fue, amor que vendrá, la vida me enseña que no debo parar. Cada lágrima me trae sabiduría. Seguiré luchando por una nueva alegría. Oh, primer amor tan puro y verdadero, nos cambia la vida de un modo entero. Amor que se fue, amor que vendrá, la vida me enseña que no debo parar. Cada lágrima me trae sabiduría. Seguiré luchando por una nueva alegría. Oh, 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 oh. Alegría. Perdi mi primer amor bajo el cielo gris, llevando en el alma un hueco sin fin. Pero aún hay esperanza en mi corazón Buscaré una segunda oportunidad en el amor Recuerdo sus palabras como un eco lejano La promesa rota y el sueño en vano Sigo caminando entre sombras y luz Que mi corazón hable y neve el impulso Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Entre las ruinas construyo mi fe Con cada paso renuevo mi ser El sol se alza y me guía en la mar A un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino Un abrazo sincero, un futuro divino Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Seguiré luchando por una nueva alegría Amor que se fue, amor que vendrá La vida me enseña que no debo parar Cada lágrima me trae sabiduría Seguiré luchando por una nueva alegría Entre las ruinas construyo mi fe Con cada paso renuevo mi ser El sol se alza y me guía a la mar A un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan a un nuevo mi ser El sol se alza y me guía a la mar A un puerto de amor donde pueda sanar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino Un abra olido Un abrazo sincero, un futuro divino Aprendí a caer para volver a levantar Aprendí a caer para volver a levantar Las heridas sanan aunque tarden en curar En el horizonte veo claro el destino Un abra olido Un abrazo sincero, un futuro divino Caminamos juntos Bajo cielo sin final Compartimos risas que el viento llevará Cada paso un eco En el vasto corazón Tiempos de aventura y de revelación Las noches de verano Bajo la luna un azul Sueños despertados en un mundo tan común Nuestros miedos rotos En mi brazo corazón Cantando el destino que vendrá Vida en canciones que nunca va a parar Historias en versos que el alma va a contar Somos melodías juntos En este viaje Dos corazones creando el paisaje Explorando el mundo Sin mapa en las manos Cada rincón del alma Juntos navegamos Momentos que guardo en mi memoria fiel Tu voz guía que alienta Un faro Un laurel Las tormentas llegan también para enseñar Que en la adversidad Encontramos vida Récondos unidos En fortaleza y luz Nada nos detiene Somos tú y yo Vida en canciones que nunca va a parar Historias en versos que el alma va a contar Somos melodías juntos En este viaje Dos corazones creando el paisaje Uuuh, 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 uuuh Y de en canciones que nunca va a parar Historias en versos que el alma va a contar Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje Todo el paisaje Caminamos juntos bajo cielos sin final, compartimos risas que el viento llevará Cada paso un eco en el vasto corazón, tiempos de aventura y de revelación Las noches de verano bajo la luna azul, sueños despertados en un mundo tan común Nuestros miedos rotos en mil pedazos van, cantando al destino que vendrá Vida en canciones que nunca va a parar, historias en besos que el alma va a contar Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje Explorando el mundo sin mapa en las manos, cada rincón del alma, juntos navegamos Momentos que guardo en mi memoria fiel, tu boquilla que alienta un faro, un laurel Las tormentas llegan también para enseñar, que la atesinaré, encontramos privas Recuerdos unidos en fortaleza y luz, nada nos detiene, somos tú y yo Vida en canciones que nunca va a parar, historias en besos que el alma va a contar Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje Vida en canciones que nunca va a parar, historias en besos que el alma va a contar Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje Somos melodías juntos en este viaje, dos corazones creando el paisaje Somos melodías, dos corazones creando el paisaje, dos corazones creando el paisaje Somos melodías, dos corazones creando el paisaje, dos corazones creando el paisaje, dos corazones creando el paisaje Gracias.